Y bueno, nadie sabe cómo, dónde, ni en qué momento se originó la confusión, pero se trata de un error que ha hecho de la vida de Laura Zúñiga una pesadilla. La mujer sinaloance es exreina de belleza, al igual que Emma Cronel, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, quien también fue reina de belleza del mismo estado. El problema es que en el internet, Laura Zúñiga fue identificada como la cónyuge del narcotraficante encarcelado. Y así, como nos cuenta Francisco Santana, comenzó el embrollo con Zúñiga. Zúñiga Wizard. Laura Zúñiga fue reina de belleza en el estado occidental de Sinaloa, México. Su vida personal ha sido afectada al relacionarla con Joaquín el Chapo Guzmán, porque en los buscadores de internet aparece su rostro con el nombre de Emma Cronel. Mi temor de seguridad era porque me confundieran con ella, que quisieran hacerme algo por querer hacerle un mal a esta persona. No conozco a esta persona, más allá de una fotografía por internet, no la conozco. En estas imágenes se muestra de un lado a Emma Cronel, quien es esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, cuando fue reina de belleza, y del otro lado aparece Laura Zúñiga. Asegura que la confusión le ha afectado en lo familiar, laboral y legal. Me retiraron la visa, quise pasar a Estados Unidos para ir de vacaciones, y estos me dijeron que basándose en lo que aparecía en internet, se me retiraba la visa porque no era persona apta para estar en Estados Unidos. Otros bancos donde tenía sus cuentas, bajo el mismo argumento, le pidieron cancelarlas. Para este experto en imagen pública y redes sociales, la confusión de identidades afecta seriamente la vida personal de Laura Zúñiga. Va a impactar tu actividad, tanto social como de trabajo, porque hoy día ya las empresas empiezan a contratar, y cuando te contratan, empiezan a investigar también por tus mismas redes, quién eres. En un comunicado, la ex reina de belleza pidió que su imagen sea retirada de diferentes portales de noticias. Laura Zúñiga aseguró que antes de emprender acciones legales contra alguien, esperará a que a través de los medios de comunicación, las autoridades y la sociedad identifiquen y diferencien a la esposa del Chapo Guzmán de ella. Desde la Ciudad de México, Juan Francisco Santa Ana, Univisión.